Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Caballo le dan sabana, porque es muy despreciado Por eso, no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor de en el pasado Vem, 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 vem Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleo, bambolea, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón, niño Tú eres mi vida, la fortuna de mi vida No te da perdón, no te da perdón, no te da perdón